Un motivador conferencista hindú contó un testimonio de un caso real de un adulto mayor, un anciano italiano, que estuvo muy grave en esta época del coronavirus, más o menos cuando estuvo prendido pleno foco, que fue en el mes de marzo. Cabe recalcar que la pandemia aún no se ha ido. Es cierto, estamos muchos apenados porque hay países que Dios no permita vuelvan a fase 1 por la gente que se ha confiado muchísimo no usando las mascarillas, no teniendo las precauciones del caso, ¿verdad? No siendo responsable porque vemos muchas personas que salen, que van a los balnearios, que hacen una vida normal teniendo un acto irresponsable y esto pues afecta a las personas que sí están actuando responsablemente, pero no entienden que lo global, que todos necesitamos de esa responsabilidad mutua para poder salir lo pronto posible de esta pandemia. Para el mes de marzo, este adulto mayor, un abuelo italiano, estuvo sumamente grave. Este señor es de bajos recursos económicos y estuvo en un hospital donde lastimosamente le dijeron que le van a hacer retirado el respirador artificial. ¿Verdad? Porque esto tiene un costo muy elevado diariamente y el señor, su familia, ya no tenía cómo pagar. Entonces le dijeron, señor, usted hasta el día de hoy va a tener el respirador, ya que cobramos diario y no hay dinero. Otro lo necesita que lo está pagando. Este abuelo se puso a llorar desconsoladamente. Los doctores, las enfermeras le dijeron, tranquilo, tranquilo, tratando de apaciguarle, darle aliento. Y el señor le dijeron que usted está llorando porque no tiene dinero para pagar el respirador. El abuelo dijo, no, no lloro porque no tengo dinero, porque ya me van a quitar el respirador. La verdad es que estoy quebrantado, estoy llorando, me siento mal porque he estado 73 años de mi vida sin el respirador y he estado respirando gratis cada día. No me han estado cobrando por respirar y yo no he agradecido el oxígeno diario, no he agradecido el respirar, el tener vida, el tener salud, porque he estado muy enfocado en quejarme en las cosas que me faltan. Como por ejemplo, cosas materiales, cosas secundarias, cosas externas. Esto nos invita a una reflexión. Que muchas veces estamos tan enfocados y nos preocupamos, nos quejamos en aquellas cosas que nos hacen falta. Que necesitamos una cosa, otra cosa. Y si ya tenemos eso, queremos otra cosa más y nunca estamos conformes. La conformidad es ser fracasado, es verdad que es malo, pero el ser agradecido trae abundancia, trae prosperidad. El agradecer que tienes un mañana, que tienes vida, que puedes respirar, que puedes comer, aunque es algo sencillo, que puedes beber el agua, que puedes ver, porque hay personas que se han quedado ciegas, sordas. El agradecer diariamente, el creer en un ser supremo que se encarga de darte cada oxígeno diario, el ser agradecido va a traer abundancia a tu vida. Dejemos de enfocarnos en lo que nos hace falta, en vivir quejándonos, porque esto genera sentimientos y sensaciones negativas. Enfoquémonos en ser agradecidos, en vivir gratamente con lo que tenemos, que el resto va a llegar por añadidura. Pero no nos quejemos y valoremos, valoremos cada segundo del día, porque cada día es un milagro. Y si tú estás vivo en esta pandemia, es porque Dios ha tenido un propósito para ti, para tu familia, para dejarte con vida. Averigua por qué te quedaste, por qué existes y para dónde vas. Tú cuando coges un taxi y no te subes a lo loco, el taxista te pregunta a dónde la llevo. Tú das la dirección. Si tú te embarcas y no sabes a dónde vas, pues eres una persona sin rumbo. En la vida, tú tienes que saber para dónde vas, a dónde dirigirte y para qué existes. Tu tarea después de este video es averiguarlo. Dios te bendiga y recuerda, la fe sin obras es muerta, orando, pero actuando, papá, actuando. Un saludo muy especial para toda mi gente, para todas esas damas maravillosas, caballeros maravillosos, para los niños preciosos del mañana, para los adolescentes, para los jóvenes, para toda la humanidad. Estos tiempos difíciles van a pasar. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Recuerda que de aquí salgas con algo positivo, con algo que te haga crecer, no que te hunda. La frase de los pesimistas es, como leí por ahí, lo que no te mata te hace más pequeño, dijo Mario Bros. Pero eso es algo de fracasar. Lo que no te mata que te haga más fuerte. Así que ya sabes, un beso enorme y pónganse power.